¡Suscríbete al canal! 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 Silvio, después vamos a es que le voy a borrar para el final porque ustedes mandan, mandan, así como ayer lo dejó usted y después se quedó con su carita y ya si ayer abrió tontería señor, lo vuelvo a repetir ¿por qué abrió tontería? porque usted me dijo que Areca escoge el bus escoge el hotel, escoge quien come perú y por eso yo le dije, o sea García Paz por la pura que está pagando Silvio, Silvio, vamos a ver pero hoy vamos con la noche que el señor la deja picando usted que esté rapidito, usted que es técnico no, yo estoy de acuerdo con todo el hermano contigo no estoy nada yo no estoy diciendo no, es que yo sé que el señor, no voy a decir la palabrita, todo lo que dice usted alá, alá, alá alá, alá pero pero ojo Silvio vamos a ir rapidito en el tema de Gareca que va a estar, él está de acuerdo contigo y no está de acuerdo contigo Silvio, Silvio un estratega no solo prepara lo que ayer lo dijo el técnico Cortijo ¿quién lo dijo? Michael, yo estoy a su favor Gareca no ve nada no, no, yo no estoy hablando de Gareca Silvio, Silvio Silvio, Lógica Silvio, Silvio Silvio, un estratega Silvio, Silvio Silvio él no va a buscar yo no he dicho que él va a buscar o te lo explico mal ayer que no viste el programa no, evidentemente usted de verdad ya le voy a empezar a decir mi toma lo que dije ya le voy a empezar a decir mi toma pero te voy a repetir busquemos lo de ayer el estratega rapidito el estratega no solo ve la estrategia como se le llama para jugar el partido la táctica la estrategia la estrategia encierra todo saber sobre los viajes qué días viajar en qué lugar se van a hospedar en qué cancha van a entrenar todo eso lo planifica un estratega ¿sí o no? está bien eso es lo que le he dicho no, no, no pero usted dijo que Gareca es coge Silvio 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 yo soy García Paz y yo te digo García señor García Paz usted es el encargado de logística yo necesito estoy planificando este partido contra Chile yo necesito que usted me consiga un buen hotel si es cerca al estadio es obvio si es buenas canchas es obvio porque estoy planificando y ojo no te voy a conseguir ojo perdón 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 eso se llama estrategia ¿sabe qué? y vamos a jugar contra Chile perdón eso es planificación nada más eso es lo que yo también decía ayer pero él dice estrategia y dice bueno bueno Silvio 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 hay tres cosas en el fútbol a ver ¿qué es? a ver, rapidito sistema de juego la táctica y la estrategia ¿correcto? ¿quién te ha dicho eso? el sistema de juego es 4-4-2 4-3-3 y todo no, no, no perdón perdón y usted y usted es técnico y la táctica déjeme terminar de repente pero si usted no ha sido ningún curso señor es que señor brotito brotito se lo voy a enseñar brotito yo no, no, no brotito hay una cosa que se llama estudiar y usted calladito la táctica la táctica Silvio la táctica es a ese sistema de juego cómo lo hace jugar desdoblamiento los latinos presionar perdón perdón la táctica perdón pero te estoy hablando de 3 fundamentos hasta 4 en el fútbol y tú eres director técnico coach coach como le llamas y no sabes qué el sistema de juego táctica de juego y estrategia la táctica es si atacas entre el cuarto de cancha si te defiendes cómo presionas la táctica fija para ver si te hace un buen delantero para meter el gol para que aprendas la prenda hay fundamentos tácticos ofensivos y defensivos ya perece perece la táctica la táctica ese es la táctica fundamentos tácticos es la táctica y usted es coach coach porque así le dice usted ¿no? ¿quién le dice? yo le digo no, no usted no le dice mi sechei mi coach pero por lo menos yo no me sogo de la fama no 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 me la están mirando hace rato pero bueno es que a mí me causa gracia está bien no sé la verdad que el vaso de agua que es destinado para usted que me lo traiga a mí ¿ah sí? porque usted siendo técnico no sabe que hay tres, cuatro factores la estrategia la estrategia es eso no hay la estrategia es eso falso todo lo que usted es falso bueno entonces si un director técnico ayer llamamos a uno ¿qué le dijo? llame al de su entera confianza ya vamos a llamarlo al profe de arse al profe de arse ya al profe de arse ahí está pero primero usted que cosa ha dicho mira él ha dicho que que hay mire mire escucha ya mire escucha táctica ya sistema de juego son tres cosas táctica ¿qué más? mira táctica para el sistema de juego no pues ya hablan dos usted me ha dicho que hay tres por eso le estoy diciendo sistema de juego táctica la táctica ¿cómo empleas ese sistema de juego? y el otro falta uno la estrategia ya estos son los ¿ah? ustedes son los los fundamentos dentro de la planificación de un partido de fútbol así te estoy diciendo ¿qué cosa? ustedes primero son los fundamentos claro no 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 te estás haciendo confundir cuando se va a jugar un partido cuando se planea un partido se tiene que utilizar el sistema de juego la táctica y la estrategia eso es lo que yo digo eso es cómo se llama todo eso ¿qué cosas son? esas tres cosas planificación 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 ahí está mire vamos a decir la pauta y de ahí llamamos al profear dile vamos a llamar al profear ya está bien si me equivoco no está bien no es que se equivoco déjalo que hace no me equivoco no si estoy errado el profesional me lo va a decir ¿y quién no se ha equivocado en esta vida? este santo no hay ningún problema equivocado nadie nace sabiendo traigame su cartón nadie nace sabiendo tráigame su cartón él se equivoca siempre yo no estoy ¿ah? usted se equivoca siempre no es que me equivoco siempre no me haga decirle algo señor porque realmente acá como aprenda yo estoy ya hable su fama señor porque hoy es miércoles vamos a escuchar este es lo bueno hay que iniciar así tranquilo no llamen a apropiarse tranquilo vamos a ver imágenes de Manuel Herrera hoy hemos estado en la Florida ojo en mi carpeta número 3 pasé ese examen así es hoy hemos estado en la Florida a propósito mandan saludos la gente nos sigue de verdad ah si un saludo para la gente de la Florida años que no voy a la Florida no da tiempo no después que el día que se jugó el partido de periodistas ahí fue a la Florida ahí está no pero eso fue ya hace tiempo el mundial 2000 que estuvimos no que jugó el partido de periodistas el año pasado ha sido creo y ahí están un poco los trabajos que ya viene realizando bien Manuel Herrera ¿cuánto tiempo tiene Manuel Herrera ya parado? son más de 6 meses 7 meses por lo menos un poquito más y ahí está ya está trabajando con balón Manuel Herrera haciendo estos movimientos obviamente en lo físico todavía le falta mucho ¿cuánto tiempo parado Herrera? pero por lo menos ¿cuánto tiempo tiene hasta ahora parado Herrera? es una alegría en el hincha en el hincha rimense que ya su goleador esté reapareciendo nuevamente en las prácticas y con balón sobre todo haciendo trabajo ¿para cuándo estará Herrera? ya no de rehabilitación dijeron para octubre para octubre o sea un par de meses todavía lo que pasa es que ya está acabando la rehabilitación ya puede ir a la Florida entrenada así trabajo diferenciado con balón y simplemente le falta está siendo ocupado José Candia nos dice cuál fue el sistema la táctica y la estrategia de Solano muy bueno pero le falta le falta simplemente las últimas terapias Herrera para ya tratar de meterse de lleno a los entrenamientos rigurosos de Sporting Cristal Manuel Herrera no lo ha Cristal lo ha extrañado claro totalmente si yo creo que Cristal da mucha chance jugando sin Herrera sin Herrera Palacios intenta copar esa vacante pero le cuesta a mí me gusta también Palacios pero Herrera es otra cosa a mí me parece que es un goleador que aquí prácticamente se pasea en el fútbol peruano Herrera y cuando esté Cristal va a potenciar más ese sector para mí Cristal es firme candidato a salir campeón a nivel internacional a nivel internacional Herrera también ha destacado más allá que no le fue bien en México ¿y por qué regresó al fútbol peruano? no, no, no pero está bien pero en México no le fue bien por eso no está pero a nivel internacional en Francia tampoco creo que le fue bien ahí lo conoce este que estaba en Huancay en las oportunidades allá de Corrales el otro hay uno del Callao chiquito que tenía mucha opción que era convocado para la selección jugó con él en Francia ya pero Emmanuel Herrera en los partidos que jugó internacional con la camiseta de Belgari de Cristal hizo goles pero le costó mucho entonces es un jugador solamente para el medio local da la sensación que así claro para el medio local da la sensación que para el medio local bueno acá en el medio local ¿te acuerdas que el medio local se pasea no? Herrera no, ahora el equipo que tenía le daba para eso incluso el año pasado discutíamos Silvio si Emmanuel Herrera jugó en Alianza yo te decía no hubiese salido goleador para mí para usted hubiese salido goleador en Alianza en esa alianza yo creo que sí es un goleador y tiene algo importante lo que pasa es que yo tenía López y tenía a yo algo importante que le digo Herrera más allá de ser goleador sale del área y juega o sea sabe jugar con pelota o sea no es un digamos neófito sabe jugar sin pelota recoge se tira a tres cuartos de cancha toca con su goleador no es un indocumentado como muchos dicen a mí me gusta Herrera muy buen delantero no, muy buen delantero porque ha funcionado acá porque afuera afuera ¿por qué crees que regresó? mira estuvo en Emelec un año de ahí se fue se fue a México estuvo en Montelier en Francia estuvo en Lobos en México un año o sea ha sido jugador de paso de ave de paso ¿pero usted sigue pensando que debe nacionalizarse? no no yo tampoco no en su momento ¿cuántos años tiene Herrera? yo nunca le he pedido que se nacionalice Herrera ojo no nunca he pedido se ha equivocado yo nunca he pedido que Herrera se ha equivocado después de que él se quiere colgar de su camino así gente linda bueno nos vamos a otro tema Kevin Quevedo vamos a hablar un poquito del tema Kevin Quevedo ¿qué pasa con Quevedo? el papá bueno lo que pasa es que lo de Quevedo la cotización es muy alta le están pidiendo que sea uno de los jueves más pagados de Alianza mejor pagados el papá obviamente ¿cuánto es mejor pagado? siempre discutimos de los suelos bueno yo creo que Quevedo pretende hasta donde sea 15, 20 mil porque por ahí las cifras que se lanzaba eran de 45 mil en el fútbol no se paga no mucho es escandaloso ya hemos discutido en algún momento sobre los precios perdón sobre los sueldos mucho lo máximo que se paga en el fútbol peruano son 10 mil no no está loco está loco ¿cuánto se paga? está loco está loco ¿cuánto se paga? en cristal en cristal el piqui casulo no debe de bajar de 20 mil no debe de bajar de 20 mil el piqui casulo el piqui casulo volvemos a lo mismo el piqui retro el piqui gana 20 mil por decirlo no creo que gane menos tampoco ya 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 está bien 20 20 el próximo año o de aquí a dos años ¿no? lo contrató un equipo de segunda división ¿cuánto es lo máximo que paga un equipo de segunda división? de según dependiendo hay un equipo que le puede pagar mil soles no pues ya pero es que tú dependiendo ¿qué equipo? te estoy hablando de casulo señor ¿cuánto le...? ya un equipo ya un equipo ah de segunda no perdón ¿Vallejo dónde está en segundo? Cinciano Cinciano ya Cinciano cinco mil dólares o sea de 20 mil ya bajar a cinco mil pero si no tiene más pero si no tiene más ofertas ¿qué va a hacer? se queda en el aire se queda en el aire Montaño en un momento usted me decía que en Alianza ganaba 25 mil y usted me lo dijo y al año siguiente se fue a Bois y Bois no le pagaba más de tres mil cuatro mil pero es que no tuvo ofertas no tuvo ofertas no tuvo ¿cómo perdón? no tuvo se va a caer en el aire no se pagan esas cantidades es igual a usted acá gana una cifra no lo quieren en otro medio y está en el aire y tiene que chapar no me acuerdas de hacer si tiene familia ¿qué haces? pero ¿qué haces? es que hay una desproporción de 20 mil a que bajen lo que ganaba Montaño por decir para mí Montaño no ganaba esa cantidad no tiene ofertas ¿qué puede hacer? pero ¿qué? o sea no va a aceptar trabajo en ese año lo que pasa es que ¿qué? a ver conversamos con Silvio en un momento después te llaman Silvio tiene hijos en el colegio tiene que pagar esto tiene que pagar esto pero ya hizo camita durante todo el otro año con toda la plata con la plata que ha ganado yo soy yo la verdad ¿quién? pero es que usted no ha sido futbolista por eso no sabe pues señor no ha sido futbolista deducción lógica ¿cuál lógica? si en un año le pagaban 20 mil por decir que usted me dijo 25 mil al otro año o sea pero no tenía ofertas ¿me voy? oye ¿te acueres no? ¿te acueres? ¿o cómo te hago entender? si no tenía ofertas ¿y usted cómo sabe que no tenía ofertas? ¿qué va a hacer? ¿y usted cómo sabe que no tenía ofertas? entonces hubiera ido otro equipo lógico claro eso también lo que dice Michael Dios mío si usted viene pero perdón si soy montaño o es montaño y gana 20 mil y al año siguiente no tiene ofertas en lo que él siempre está ganando 20 mil busca otra opción que más o menos pero no había no había no hay no hay ¿qué va a hacer? está yendo en contra de su economía ¿pero qué va a hacer si no hay? ¿qué es contra de su economía? porque si tú dices que gana es que Silvio montaño lo máximo que ganaba en alianza era 8 mil, 9 mil ¡no! ¡no fue! ¡cuando hoy lo contratan! ¡no! no, yo la verdad la verdad ¿sabes quiénes ganan esa cantidad? ¿quién? tus amigos de este de guerra con base ¡eso sí! ahí está la zunada ahí está ¡tac! 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 ahí eso! pero no investiga habla con una facilidad Lovatón está viendo este programa y se está riendo mañana mañana va a puta llamar mañana vamos a llamar a un periodista para que hable de sueldos de jugadores vamos a llamar ¿por qué no lo llamó ayer? ayer no ha podido la función lógica no antes de ayer ¿cómo va a ganar 8 mil dólares un jugador? 10 mil dólares ¿sí? mira ¿ustedes saben cuánto pagan en Uruguay? ya ¿cuánto pagan? ¿saben? ¿cuánto pagan? pero por qué estoy diciendo estuvimos con el señor Bernal que está acá los uruguayos se mueren por venir a Perú los equipos chicos los grandes pagan más eso es Nacional Peñal pagan 10 mil 15 mil ah o sea en Uruguay pagan 10 mil y en el Perú los grandes mira Peñalón y Uruguay y Nacional ¿cuánto pagan? lo máximo la vez pasada estábamos con unos colegas ¿cuánto te decía? 10 mil ya ¿ya corra? ya 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 o sea el Perú paga más claro el Perú paga más ¿por qué crees que se vienen? claro bueno la Nubia está pagando bien los equipos de provincia que acá que allá ganan mil dólares usted estuvo conmigo no ya le dan mil dólares 1500 dólares y acá le dicen 5 mil con casa brum viene rapidito y usted estuvo conmigo por eso se quedaba talla pero acá se paga bien empezando no quieres entender eso claro él no quiere entender que se quiere pero se paga eso ¿qué puedes hacer? la segunda lo que sí le creo es lo de esto mire 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 usted puede ser competente mira 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 ¿por dónde lo voy a ganar? y usted tuvo conmigo ¿cuánto es el presupuesto? ¿cuánto le paga la televisión a la Alianza Lima por el primer equipo? ¿cuánto le paga? le pregunto ¿cuánto le paga? no confundan lo que le paga no no pero no pero claro ¿cuáles son esos ingresos? ¿cuánto le paga? la televisión le paga al Club Alianza Lima ya eso va a ir para el primer equipo ¿cuánto va por el primer equipo? ¿cuánto va por el primer equipo? está bien pero también va para los menores pero el menores va 10 por ciento 15 por ciento pero no me vengas a decir que porque le da 4 millones ¿cuánto crees? yo te pregunto porque le da 4 millones ya le va a pagar ya lo son bien pagados pero prácticamente se lleva el 80 3 millones se da por el primer equipo bueno discrepo ¿cuánto crees que es la planilla de un equipo grande? discrepo compañero yo estuve conmigo aquella vez cuando le dijeron un futbolista colombiano por ejemplo de Quindío y que le pagan mil dólares ¿qué equipo? ¿qué equipo? Quindío Quindío este no sé Cúcuta por ahí no sé Pasto y viene y le ofrece aquí venga a jugar por no sé Cristal o ya otro equipo este Vallejo dice mira ¿sabes qué? acá te voy a pagar 6 mil dólares se viene 6 mil 7 mil dólares se viene en breve te confirmo cuánto ganaba Reynoso y cuánto gana el máximo en Real Garcilaso te voy a dar de 10, 5 jugadores en Argentina te voy a dar en Argentina que ahorita está pasando una crisis el futbolista argentino que cuando sale a la palestra tiene que ser recontra bueno ya sube a primera sale a la palestra ya y ¿qué está buscando? irse al viejo continente porque ahí sí va a ganar ahí sí va a ganar pero todos buscan salir de su país a jugar en otro lado mira escúchame pausa hay una película usted usted cuánto gana cuánto gana no me dio el monto yo quiero irme ahora entiendo ahora entiendo por qué gana eso señor nada más voy a decir pero increíble este señor vamos a la pausa y usted está conmigo me quedó sorprendido su cara que pone me quedó sorprendido me quedó sorprendido yo pensé que usted me quedó sorprendido usted ha dicho que ganan 10 mil dólares para dar 10 mil dólares los máximos regresamos para hablar de Kevin Quevedo no regresamos para hablar ahí hay más notas hay más y ¿sabes qué pasa con Kevin Quevedo? con todo el futbolista peruano que cuando se van de esta forma los regresan no están preparados no están preparados eso es importante no están preparados no están preparados eso está bien comparto en eso muy bien equivocación del padre porque está pidiendo un monto que no es pues para Quevedo hay que ser sincero o sea pero bueno está equivocado Michael está yendo por mal camino pero es oferta de demanda ah claro que está mal pero para él está bien claro para él está bien pero le está haciendo un daño al jugador claro porque mira para mí Kevin Quevedo todavía no exploten el fútbol peruano no exploten su capacidad es otra cosa pero el señor puede pedir lo que él crea conveniente lo que él ahora el tema se lo pagará ¿a usted Kevin Quevedo le parece un excelente jugador? ya te lo he dicho que no no termina de cerrar Kevin Quevedo está en proceso está en proceso tiene 22 años y está en proceso hay jugadores no vas a comparar a Mbappé tiene 17 años y ya fue campeón del mundo no vas a comparar a Mbappé si usted tiene 50 años y está en proceso no moleste pausa y volvemos pausa y volvemos por favor pausa y volvemos por favor cuando cumpla 50 años increíble increíble lo voy a invitar a usted señor cuando cumpla para que me haga un show increíble un show gente linda vamos a la pausa cuando cumple 50 años el 22 Peña ahí allí quiero que se quede allí allí quédese usted que decía de Peña que se donde está Peña donde está Peña donde está Peña donde está Peña bueno continuamos esta polémica deportiva a través de Vez Cables por Canal 6 y antes de seguir con la pauta porque acá veo Claudio Vivas Claudio Pizarro y se emociona el señor Silvio Valencia hay que decir que también la gente de Boy que tiene nudo Silvio si la gente de Boy se invita atención voy a jugar con Vallejo y hay un ahí están los precios de las entradas que es interesante las tribunas populares me parece que van a estar gratis pero bueno vamos a ver a ver si nos pone Boy va a jugar con Vallejo Populares dice algo ahí Populares Apoya a tu equipo o sea no va a cobrar la entrada no va a cobrar pero tengo entendido que se tendría que cobrar porque hay un seguro para tu ingresar no pero este lo que pasa es que no están cobrando las populares pero si el resto de las de las tribunas de las tribunas es obvio todo tiene que cobrar bueno Boy juega con Vallejo un partido uno de los partidos claves van a ser todos para Boy a ver Román si ponen 8 de la noche el 26 gracias esto nos ha enviado nuestro colega Rumberito nos dicen que Rumberito está con la gente está con Jonier Montaño que es un jugador decantolado para Jonier un saludo un saludo para Jonier Montaño que su hijo dice que la está rompiendo la está rompiendo va a ganar más que su papá ya no hay pretexto para estar presente saludo para Jonier 26 Jonier es de Cali valeño claro le gusta la salsa como a mí porque a usted no tiene dos pasos izquierda usted pero bueno y usted es full rock usted es full quilca 26 de agosto 8 de la noche en el estadio Miguel Grau tribunas precios silbios populares de qué tamaño es tu amor ¿la hago en Canaboc o no la hago? no, no la 30 soles occidente palco 50 niño 5 soles vamos con la pauta se viene ya el festival de Callao también no bueno ya a ver Claudio Vivas ¿qué hay de Claudio Vivas? hoy hubo conferencia ya lo dijo Silvio al inicio no por acumulación de amarillas no va a estar Casulo en su lugar va Pretel ha sido clarito en el ataque va Palacios y sigue Cristal está yendo con toda Moyo Bamba claro Palacios o Brandon no, el Chorri Cristian no, Brandon no, Brandon Cristian Cristian o Brandon no, pues es su hijo del Chorri o Cristian o Brandon o Brandon o Brandon vamos a escuchar rapidito un poquito de lo que dijo Claudio Vivas hoy en conferencia luego de las prácticas que obtuvieron y que pudimos ver también cómo estuvo en el entrenamiento de Manuel Herrera haciendo trabajos con balón vamos con Vivas sí, en realidad la cancha el calor hay muchas cosas hay muchos factores que hacen que un partido que está necesitado de puntos en realidad los dos estamos necesitados de puntos porque nosotros no podemos perderle pisada al puntero ni tampoco podemos perderle pisada al torneo de clausura sobre todo que hay muchos equipos que han arrancado muy bien pero creo que el factor cancha y calor me imagino que nos va a afectar a los dos el horario del partido pero bueno eso es normal en el rival porque normalmente juega esa hora así que no hay nada de que quejarse simplemente tratar de adaptarse tratar de buscar las evidencias anteriores para que los jugadores puedan de alguna manera evidenciar lo que puede llegar a pasar pero bueno después el partido por ahí sale para otro lado para otro lado y es totalmente diferente por más que vos planifiques en cuanto al rival si lo vi con su técnico nuevo con un sistema defensivo más cerrado con un 4-4-2 con la tendencia de uno de sus dos delanteros jugando tirándose atrás para tratar de encontrar pases de los volantes con intercambio de oposición entre Velarde y Adrien pero bueno es un rival difícil que bueno que no es fácil jugar en la selva y ya de alguna manera ya le ha costado a Cristal el año pasado creo que ha perdido el partido con 2-1 yo ya lo pedí para verlo ese partido contra mi hermano y el técnico era Mario y con referencia al Uruguayo Palacio si ustedes ya lo han podido evidenciar hasta ahora viene semana normal el único jugador que no contamos hoy teníamos 22 jugadores de campo y 3 arqueros estamos a un jugador de estar completo que es Bolivares que todavía no se ha podido recuperar y bueno y Emanuel que es obvio que todavía nosotros lo miramos de lejos nos entusiasmamos pero lo vemos de lejos bueno ahí estaba la declaración en conferencia de prensa de Viva usted hay un colega que dice loco por el bol quiere sacar su programa pero le hemos dicho que la tele vale 5 mil soles rumberito y hay solamente el horario escucha hay horario de 12 de la noche a 2 de la mañana no de 1 a 3 de 1 entonces ahora podemos venir lógico porque bueno locos por el bollo modobrone está en la parrilla claro modobrone triunfocrema ya se viene pero los de modobrone el problema es que está que viajan y pierden viajan y pierden modobrone hay mucha gente que nos sigue el callao a ventanilla mi perú el mismo callao que pasó ahí que pasó ahí que están probando están probando ahí el sonido de amplificación bueno vamos a hablar atención nos ponemos serios porque vamos a hablar me gusta su terno a quien se lo ha perdido no como que no ya fue una facilidad cuando vamos a hablar de su no pues pizarro ahí está pizarro claudio pizarro recibió el premio un premio honorífico en alemania así es por la federación alemana hay más que te sonó se emociona silvio cuando hablan de pizarro y la padula se emociona a ver vamos a ver ahí está por la federación alemana de fútbol la sección de silvio valencia ahí está por quien por la federación si recibe premio honorífico alemana de fútbol la ha recibido por toda la trayectoria en los tres equipos que ha pasado el bayern el verder bremer y el colonia ahí está en una ceremonia que le falta a santo porque huele mal no y ahí está un poquito han hecho este video obviamente y el reconocimiento ahí está por lo menos 20 minutos hoy día nos vamos hasta las 5 de la tarde hablando de Claudio Pizarro todo lo que hace Michael dura claro pero hoy día nos quedamos hasta las 5 hablando de Claudio Pizarro ahí está ¿cómo dura este video Michael? no dura por lo menos 20 minutos 20 minutos 20 minutos Pizarro y este premio lo recibió en Berlín el bombardero Berlín en la capital sigue bueno ya ha dicho que se va este año ¿no? pero nadie viene Alianza o no no usted va a venir ya no ya no ya no Pizarro no Pizarro Alianza tengo un me reservo pero bueno Pizarro no va a llegar tenemos al profesor Javier Arce pero vamos a preguntarle si es que te conoce no 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 presente 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 como no está como como está en línea y no me conoce presenta le voy a ceder la puerta no no si usted se ha pedido usted ha pedido no no es que me avisa cuando tenemos al profesor Javier Arce ya está ya está está escuchando profesor que tal Javier Arce bienvenido este es Polémica Deportiva saluda diga su nombre perdón tranquilo señor no se emocione estamos con el profesor Javier Arce ya me dice la profesión ya bueno profesor que tal muy buenas tardes este Polémica Deportiva a través de Escable hola buenas tardes profesor que nos puede comentar acá estamos con Silvio Valencia y Michael Vázquez no lo conoce usted a Santiago Centurión no 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 ya le escuchó la voz hola no lo conoce usted a Centurión ¿no? a Silvio Valencia ¿no? profe ¿cómo? ¿qué tal profesor? nos saluda a Sandro Centurión ¿cómo va? ¿qué nos puede comentar? ¿cómo va el trabajo con su equipo binacional profesor? bien Mariquín y acá estamos cuando te ponen tres minutos son las llamadas en una de las mismas dos cosas en el domingo que te presentan ya sale el día el día lunes y ahí nos vemos como si este trabajo presentaría bien bien más o menos más o menos ya ¿no? ¿no? ¿se maneja con representante? no 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 tiene representante profesor hemos estado entrado en un debate hace un instante y tiene usted alguna no 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 la pregunta concreta que hemos generado hace unos instantes sobre qué es la estrategia la táctica o el sistema de juego yo le llamaba planificación previo a un partido todos los partidos son importantes usted que es un entendido en la materia que no puede comentar acerca de esto porque es lo que se ha instaurado en esta mesa de trabajo profesor con los compañeros no yo realmente tiene que establecer su su trabajo semanal de un microciclo dependiendo de las condiciones que se han presentado eh digamos tiene mucho que ver con el análisis que tengamos sobre el plan en el derecho local que son medicinos eh días de entrenamiento también y también las condiciones que son para nosotros que nos conectamos en el derecho a las condiciones y la cualidad de los hogares y el dinero y la serie de variados que son los principales eh profesor yo exponía eh y aquí aquí en la mesa decía una cosa es el sistema de juego otra es la táctica y otra es la estrategia cuando hablaba del sistema de juego me refería al 442 al 433 a lo numérico cuando hablaba de la táctica era cómo empleabas ese sistema de juego y la estrategia lo decía lo decía aquí eh que era por ejemplo planificar eh el viaje en qué cancha jugar quizás en qué hotel eh en lo que se refiere a la alimentación eh y eso es lo que yo exponía en esta en el programa ¿no profesor? usted nos puede dar un alcance ¿está de acuerdo con lo que he vertido o o estoy totalmente errado? dígale que no sabe nada propia a ver a ver a ver el tema de reformatismo es un tema de inversión digamos el fútbol es muy cambiante de pronto eso sirve solamente como un punto de partida pero en el partido eso es una serie de variantes que te da la posibilidad de cambiar hay situaciones donde se maneja con un número atrás y con un número adelante ¿no? son situaciones muy cambiantes para mí es como es bastante bastante digamos hay que ir cambiando ¿no? como el de los minutos tiene mucho que ver con el lugar donde uno se maneja y tiene mucho que ver con el resultado y se va manejando si uno dice en cuanto defensa muchas veces en el partido no hace uno o no hace un poco muchas veces en el partido está jugando con tres en algunos casos te quedan con una otras veces te quedan con cinco pero tiene que cambiar eso es una cuestión digamos que lo vamos a ver en el futuro la participación de la venta del partido lo otro yo le tomo nada más un tema logístico la estrategia en sí es establecer alguna variante de la situación de que el partido el partido en qué momento en qué momento en qué momento atacar dónde defender y atacar en cuantos en las situaciones de la altura también de contra el tema en las situaciones profesor profesor disculpe disculpe que le corte pero eso no es usted es el especialista eso de defender de atacar por los lados eso no es parte de la táctica estratégica estratégicamente hay que establecer dónde para hacer su trabajo en qué lugar del campo pero es parte de la táctica profesor bueno es parte y la estrategia o sea la estrategia previo a un partido cuando no se está jugando la parte para mí ya ya correcto correcto yo tengo una pregunta rapidita chiquita los técnicos de ahora cada vez que el equipo viaja se encargan de hablar no sé con la persona encargada del gerente para ver en qué hotel vamos a ir qué tienen que comer los jugadores en qué cancha debemos entrenar usted también en su trabajo con el binacional planifica ello o usted deje ese trabajo a la parte logística del equipo no, no, no nosotros nosotros diseñamos nosotros nosotros tenemos que siempre si el ciudadano tiene que estar arrimada en todas las en todas las de trabajo en todas las en todas las y de ahí se le da una solución si entrenamos no entrenamos no vamos en lugares lo mismo es lo mismo es lo mismo es lo mismo el tiempo en televisión es cortito le agradecemos la diferencia que ha tenido con nosotros y al menos quien habla espero verlo en una selección profesora en una en alguna categoría por ahí escuchaba que el profesor no quería agarrar la selección o no quería tomar el mando de la selección pero que selección bueno en su diferente categoría por eso le estoy diciendo la sub 23 sub 23 sub 20 es la que está próxima sí pero por eso a eso me refiero profesor sí seguro es ir a su forma uno siempre trata de establecer un trabajo en las series de actividades haciendo análisis tratando de mejorar las acciones de la selección de la selección pero con la edición siempre a mí ya me tocó y por qué no digo yo de la recomendación correcto gracias profesor Javier Arce ahí está clarito hemos tenido al profesor Javier Arce gracias profesor clarito ellos planifican dicen que cancha que lugar que esto no vamos no vamos ahí está clarito clarito pero diferenció la táctica de la estrategia diferenció la táctica de la estrategia mañana llamamos a no mañana llamamos a otro técnico al pep no lo llamo al pep que me va a decir este señor mejor me nos sacan del aire nos vamos dos veces dos a cero este señor ahí chao el vencido ahí quiero que se quede allí allí quédese usted que decía ese peña que se y dónde está peña donde está peña donde está peña donde está peña allí allí quiero que se quede allí allí quédese usted que decía ese peña que se y dónde está peña donde está peña donde está peña donde está peña